Internaron a Néstor Kirchner esta tarde y será operado en las próximas horas. Operan a Néstor Kirchner. El presidente continúa internado aquí en la clínica de Los Arcos después de haber superado exitosamente. Néstor Kirchner no se internó en el hospital Argerich por recomendación de quien fuera el director de ese nosocomio. El hospital está en muy malas condiciones, fundamentalmente por falta de insumos. Y en esa situación, no solo al equipo del doctor Kirchner le recomendé que no fueran al hospital, que buscaran otro centro que estuviera en mejores condiciones, sino en general, como digo, a todo el público. ¿Qué es lo que hace que este discurso pueda ser político y mentiroso, que sería lo más grave? Esto no tiene ni piel ni cabeza, es un discurso así de barricada. ¿Este discurso de espacavento es un discurso médico o un discurso político? No, es un discurso político e insólito. ¿Usted cree que esto es una recomendación política o es un discurso médico? Yo creo que es una declaración política. Que es política. ¿Por qué? Y el gobierno nacional contra Macri. Creo que absolutamente política. Para mí tiene un tinte político. No tengo ni idea, pero por mí que se hubiese operado en el Congo. ¿Conoces cuál es hoy la situación del hospital Argerich? Eh, no, no. Sinceramente no lo sé. ¿Conoces cómo es la situación del Argerich? No, no la conozco. No. No, no tengo referencias, no la conozco. Como en 678 no nos quedamos con lo que nos dicen los medios, fuimos hasta el nosocomio en cuestión para comprobar cuál es el estado de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación hoy del hospital Argerich? Bueno, a mí me parece que no hay personal, no hay personal suficiente, no hay insumos. Los médicos excelentes, la atención es muy buena, pero no dan abasto. Los médicos muy bien, pero falta insumos y falta muchas cosas, mantenimiento, falta enfermeros. Eso, verdaderamente es una vergüenza. Leí y escuché de que no vino quien ni acá por falta de insumos. Si es verdad lo que dijeron en el diario, es palabra de ellos, yo digo lo que veo. Justamente mi marido tenía que operarse de una hernia. Cuando le dieron la fecha para operarse, vinimos y estuvimos esperando hasta las 6 de la tarde y la operación se suspendió. ¿Cuáles fueron las explicaciones pertinentes? Y que se terminaron los insumos porque en ese momento habían hecho operaciones y no tenían cómo operarlo en ese momento. Le vemos tranquilidad a los ciudadanos, a la población. El hospital Argerich y los 33 hospitales de la ciudad de Buenos Aires están operativos. Qué curioso, ¿no? A ningún gran medio se le ocurrió la original idea de mandar una cámara para comprobar la situación de los hospitales públicos que dependen del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál crees vos que es la situación en el hospital Argerich hoy? En esta última etapa tiene bastantes problemas con respecto a la falta de insumos y demás. Y estos episodios que ocurrieron, digamos, de remedios que se vencieron, medicamentos que se vencieron. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires admitió la existencia de medicamentos vencidos en depósitos en esta misma ciudad. Medicamentos que no llegaron a ser distribuidos en los hospitales porteños porque se vencieron. De todos modos, Mauricio Macri le restó importancia a esta denuncia. Lo que se nos venció a nosotros ya está en el proceso de cambio con lo que lo suministraron. Y lo anterior, la verdad que no es tan grave. Pero la verdad que no es una cifra escandalosa. 5 millones de pesos. ¿No es la eficiencia de Macri? ¿Cuál? La de que se te venzan los remedios, la de que se venza absolutamente todo y la de que él venda todo para comercializar absolutamente todo y privatizar todo. No se puede vencer. No se pueden vencer porque los tendría que haber distribuido. Entonces, ¿qué es lo que hizo? La verdad que uno de los emblemas de Macri era la gestión y lo que uno puede ver es que realmente no ocurre. Yo creo que uno de los problemas de eso es que quizás las personas que están al frente de esos organismos que se tienen que controlar o distribuir de manera adecuada, realmente no tienen por ahí la vocación de servicio hacia la gente o hacia la población. Yo soy de atenderme acá y no. Esto ocurre hace aproximadamente un año y medio. Ha decaído bastante a lo que era. Que tendrían que venir acá. Ellos. El propio gobierno de la ciudad que venga, los que tienen que venir y contacten si esto es así como ellos dicen.